¡Familia Niner, sean bienvenidos nuevamente a Canal 49! La semana pasada les compartí un video de Joe Montana con algunas de sus mejores jugadas. Espero que lo hayan disfrutado, y si no, denle una checada. Pero bueno, regresamos con la información. Estamos a nada del draft 2020 de la NFL, que se realizará del 23 al 25 de abril, y todos estamos ansiosos de saber qué seleccionarán los 49ers y qué nuevo talento llegará al equipo para reforzar áreas necesarias rumbo a la próxima temporada. En videos anteriores ya analicé un poco esto, pero hoy les traigo algo de historia de lo que han hecho nuestros Niners a través de los años con las que para un servidor han sido las mejores selecciones que han vestido el rojo y dorado, y que no necesariamente han sido las primeras en el draft. Así que tomen sus asientos y prepárense. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Resulta muy complicado nombrar solo a 10 jugadores dentro de todo el talento que ha pasado por San Francisco. Nombres como Roger Craig, Brian Young, Navarro Bowman, George Kittle, Merton Hanks, John Taylor, Bill Romanowski, Ricky Waters, Randy Cross o Dana Stubblefield merecen una mención especial. Pero me enfocaré en los que desde mi perspectiva es lo mejor que han seleccionado los 49ers en su historia. Vamos a ver de quiénes se trata. Nick Bosa Ya sé que muchos dirán, ¿cómo crees que Bosa si apenas lleva un año en el equipo? Pero desde mi perspectiva no ha necesitado toda una carrera para demostrar el fenómeno de impacto inmediato que ha sido y lo que aún le falta por demostrar. Nuestra flamante primera selección del 2019 y segunda global fue nombrado novato defensivo del año, donde registró 47 tacleadas, 32 él solo, 9 capturas de coreback y una intercepción. Jugadores como Bosa se ven muy pocas veces en la NFL y con lo demostrado en su año de novato, el cielo es el límite para este muchacho, que si no comete algún error en su joven carrera o alguna lesión lo limita, estamos viendo nacer a un futuro salón de la fama. Dwight Clark Egresado de la Universidad de Clemson, Clark llegó a los 49ers en la décima ronda del draft de 1979, siendo la 248 general. Algunos fanáticos lo creen sobrevalorado, pues sin duda la imagen que siempre tendremos de él fue aquella atrapada conocida como The Catch, pero Clark fue mucho más que una sola jugada. El entonces ala cerrada de los 49ers era el blanco favorito de Montana en sus primeros años. Durante sus nueve temporadas consiguió 506 recepciones, que para un ala cerrada en esa época era muchísimo en una liga que corría mucho más el balón. Fue elegido dos veces al Pro Bowl y nombrado una vez All Pro. Después de su retiro y antes de ser nombrado gerente de los Browns, estuvo involucrado en las operaciones de los 49ers, con quienes por cierto ganó dos Super Bowls y es miembro del salón de la fama del equipo. Clark murió en 2018 debido al cáncer, pero siempre ocupará un lugar muy especial en nuestros corazones. Joe Staley Big Joe fue seleccionado por los 49ers en la primera ronda del 2007, como la 28 general, proveniente de la Universidad Central de Michigan y desde entonces ha tenido una carrera más que brillante con el equipo, pues en 13 temporadas como gambusino ha participado en dos Super Bowls. Ha sido seleccionado al Pro Bowl en tres ocasiones. En 2014 superó la marca de 100 juegos iniciados y me atrevo a decir que es el mejor tackle izquierdo que hemos tenido en el equipo. Hoy por hoy es el jugador más longevo en el equipo, alguien a quien se le quiere y se le respeta muchísimo en el vestidor y de quien estamos a la espera que nos regale una temporada más. Patrick Willis Egresado de la Universidad de Mississippi, los Niners lo seleccionaron en el draft del 2007, en la primera ronda y onceava general. Así es, en el mismo año que llegó Joe Staley. En siete temporadas y media vistiendo el uniforme de los 49ers, Willis fue seleccionado al Pro Bowl en cada una de las siete temporadas que jugó completas. Nombrado novato defensivo del año en 2007, jugó un Super Bowl con el equipo y si no se hubiera retirado tan joven, para mí estaría tal vez al nivel de jugadores como Ronnie Lott o Charles Haley. Sin embargo, creo que la NFL debería considerarlo para el salón de la fama tarde o temprano. Frank Gore Proveniente de los huracanes de Miami, Gore llegaría al equipo en 2005 en una tercera ronda como el PIC 65 Global y muy pocos se imaginarían que se convertiría a través de los años en el líder corredor en la historia de los 49ers en sus diez temporadas vistiendo el uniforme gambosino. Y ahora en sus 15 temporadas acumulando 15,347 yardas, se ha convertido en el tercer corredor con más yardas en la historia de la NFL. Seleccionado cinco veces al Pro Bowl y quien jugó un Super Bowl como 49ers, Frank de Tank Gore siempre será uno de los más grandes que ha jugado ese deporte y quien ha dicho abiertamente que le encantaría retirarse como 49er. Terrell Owens Difícil pensar que a T.O. lo hayan seleccionado hasta la tercera ronda del draft de 1996 como el PIC 86 general. Pensar que 85 puestos antes nadie lo eligió, tal vez por venir de una universidad no muy conocida como lo es la de Chatanuga, es muy extraño. Pero así es la NFL y ese año los 49ers fueron muy afortunados. Pues ante la veteranía de Jerry Rice, los 49ers necesitaban refrescar la posición y Owens llegó a hacerlo en la bahía. 14 años jugando en la NFL, de los cuales 8 se vistió de 49er, el 81 se retiró con 15,934 yardas totales, lo que lo coloca como el tercero con más yardas en la historia de la NFL como receptor abierto. 153 touchdowns y promediando casi 15 yardas cuando tuvo el balón en las manos. Además de poseer varios récords, jugó un Super Bowl con Filadelfia. Aunque pasó por equipos como Dallas o Cincinnati, siempre será recordado en San Francisco, no solo por The Catch 2 en aquel juego de wild card contra Green Bay, sino por aquel festejo que quedó para la historia contra los vaqueros en su casa. Incluido al Salón de la Fama en 2018, Owens ha sido detrás de Jerry Rice el mejor receptor abierto que ha tenido la franquicia. Charles Haley Una selección de cuarta ronda y 96 general. Proveniente de la Universidad de James Madison, Haley llegó a San Francisco para ser el mejor apoyador externo que ha tenido el equipo en su historia, quien en 12 temporadas se registró 100 capturas y media, 8 balones sueltos recuperados, 2 intercepciones y un touchdown. Fue elegido a 5 Pro Bowls y nombrado All Pro en 1990 y 1994. Miembro del Salón de la Fama de la NFL desde 2015, miembro del Salón de la Fama de los 49ers y miembro del Anillo de Honor de los Vaqueros de Dallas. Además de ser miembro del Salón de la Fama del Deporte Profesional de Virginia y del fútbol universitario, Charles Haley se retiró con 5 anillos de Super Bowl, 2 con San Francisco y 3 con Dallas. Si Haley no hubiera tenido el carácter tan fuerte que lo llevó a tener problemas con el head coach George Sheffert, tal vez siempre habría sido un 49er. Ronnie Lott Hablar de Ronnie Lott es hablar tal vez del mejor septic que ha visto la NFL. Lott fue seleccionado en la primera ronda del draft de 1981 como el pick 8 global y cuando se selecciona a un jugador tan alto se espera que cumpla con el trabajo, pero Ronnie hizo mucho más que eso. Egresado de la Universidad del Sur de California, el número 42 cambió la posición para siempre y fue y sigue siendo el modelo a seguir para muchos safety's que llegan a la NFL. Su ruedera en el campo, un golpeador como nadie y con unos instintos hacia el balón como pocos, hacían de Lott el safety perfecto. Jugó 14 temporadas, 10 con San Francisco y registró 8 capturas y media de coreback, 63 intercepciones de las cuales 51 fueron con los Niners y que es un récord aún vigente en el equipo. Recuperó 17 balones sueltos y tuvo 5 touchdowns, 10 veces seleccionado al Pro Bowl. Miembro titular del equipo ideal de dos décadas, 80s y 90s. Y primer equipo del aniversario 75 de la NFL. Elegido como uno de los backs defensivos en el equipo ideal de la NFL en su 100 aniversario. Y miembro del salón de la fama de la NFL desde el año 2000. Hablar de Ronnie Lott para mí es hablar del mejor back defensivo en la historia de la liga. Joe Montana Ah, qué complicado y difícil poner aquí a Joe Poole. Y es que apenas hace una semana con el video anterior, me emocionaba al ver esas imágenes recordando la grandeza del mejor coreback de la historia. Y es que el egresado de la Universidad de Notre Dame y seleccionado por los 49ers en la tercera ronda y 82 general del draft de 1979, dejó un legado que no necesita mucha presentación. Solo diré que ver al ganador de cuatro trofeos Vince Lombardi, el más valioso de tres de ellos, quien nunca fue interceptado en el juego grande y que dirigió aquel regreso en el Super Bowl 23, más aquella paliza contra Denver en el 24, el artífice de The Catch, aquella jugada que inició la dinastía de los 49ers, el genio, el mago, el que nos detenía al corazón, pero que siempre sabíamos que podíamos ganar con él en el campo. No solo fue un honor y un placer. Montana no solo es la segunda mejor selección en la historia de los 49ers, sino una de las cinco mejores selecciones en la historia de la NFL. Jerry Rice Difícil medir a Rice con Montana y ponerlo arriba de él, pero lo de Rice se cuece aparte, no solo de los 49ers, sino en la NFL. Proveniente de la Universidad de Valley State en Mississippi, llegó a San Francisco en 1985 en la primera ronda y la 16ª general en un cambio con los Patriotas y se convirtió no solo en el mejor receptor de la liga, sino en el mejor jugador que ha practicado ese deporte. Sí amigos, así como se oye, no solo arriba de Montana, sino de Brady, de Peyton Manning, de Emmitt Smith, Barry Sanders y el que me digan. La NFL lo nombró el mejor de todos los tiempos y es que Rice en 19 temporadas en la liga, de las cuales estuvo 16 con San Francisco, sumó 22.895 yardas, que es un récord de la NFL. En 1.549 recepciones, también récord de la NFL. Consiguió 197 touchdowns, que también es récord de la NFL. Además es el receptor con más juegos en su posición con 303. Más yardas combinadas, 23.540. Más touchdowns combinados por pase, tierra y hasta regreso de fumble con 208. Más temporadas con más de 1.000 yardas por recepción, con 14. El jugador que logró más rápido 100 anotaciones en tan solo 120 juegos. El más rápido en lograr 13.000 yardas en 156 juegos. El más rápido en lograr 14.000 yardas en 164 juegos. El más rápido en lograr 15.000 yardas en tan solo 172 encuentros. Pero no solo eso, fue elegido al equipo ideal titular de dos décadas, los ochentas y los noventas. El equipo ideal del 75 aniversario de la NFL y de los 100 años de la liga. 13 veces fue seleccionado al tazón de los profesionales y 10 veces como titular. Ganó tres Super Bowls con San Francisco y fue el más valioso en el 23. Además jugó con los Riders un Super Bowl más. Y por si fuera poco, coachó y ganó el Pro Bowl del 2014 contra Dion Sanders y su escuadra. Rice fue inducido al Salón de la Fama de la NFL en el año 2010. Es miembro del Salón de la Fama de los San Francisco 49ers. Su número está retirado y se retiró como 49er firmando un contrato por un día por 1.985.806.49 dólares. Cantidad que representa el año en que fue drafteado, 1985. Su número, 80. El año en que se retiró, 2006. Y el número, 49. Por el equipo de sus amores. Hablar de Jerry Rice no es hablar solamente del mejor jugador de fútbol americano que ha existido. Es hablar de uno de los mejores atletas que ha visto el deporte. Solo comparable con Michael Jordan, Muhammad Ali, Pelé, Maradona o Baby Ruth. Jerry Rice es el más grande de todos los tiempos. Nos vemos el lunes para el siguiente video previo al draft. Les mando un abrazo, cuídense mucho, quédense en casa y ya lo saben. ¡Gol Diners!